Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy quiero compartirles el por qué me fui de YouTube. Si bien es cierto, no fue por un año, por dos años, sino que por dos meses. Quería compartir con ustedes qué fue lo que pasó. Y pues cabe decir que estoy súper contenta de ser de vuelta acá en YouTube. Y sin mucho bla bla bla, comencemos con este video. Si ustedes llevan bastante tiempo aquí en el canal, saben que yo me gusta resumir las cosas súper rápido en 2-3 minutos. La razón por la cual yo decidí parar desde YouTube fue por el tiempo. Para los que están suscritos a este canal desde hace ya bastante tiempito, saben que yo estaba estudiando, trabajando. Bueno, todavía estoy trabajando, pero ahorita no estoy estudiando. Trabajaba, estudiaba y hacía YouTube y lo vine haciendo eso por como por dos años. Y honestamente nunca fue un problema, pero después de dos años y algo como que te empieza a afectar y empiezas a sentir el peso. Entonces en los últimos dos meses, que serían septiembre y octubre, me empecé a como a cansar de que todo el tiempo grababa la carrera, que todo el tiempo editaba la carrera, que todo era súper rápido. Entonces como que ni me sentía cómoda ya grabando hacia la carrera, era como me ponía a grabar y era como tengo que terminar ya. Súper, súper difícil, por eso decidí parar. Ya antes había pensado en tomar un break de YouTube. Lo intenté, pero me di cuenta de que me encanta mucho hacer YouTube, entonces seguí haciendo YouTube. Entonces como les digo, eso de estar grabando y editando súper rápido, que no te queda tiempo, como que ya no lo haces con la misma satisfacción. Como que sientes que no todo te queda bien, porque a veces el video quizás no queda tan bien. Te hubiese gustado pues regrabarlo, pero a veces no queda chance, tienes que subirlo como te quede. Con eso simplemente no me sentí bien, no quería parar de hacer YouTube, pero lo consideré bastante necesario y realmente lo necesitaba. Ahorita no es que tenga como todo el tiempo del mundo para hacer YouTube, pero varias cosas han cambiado en mi vida y pues tengo un poquito más de tiempo ya para dedicarle a YouTube. Y pues básicamente esa fue la razón, si alguno de ustedes hace YouTube, me va a entender en lo que cuesta a veces crear un video súper cortico, editarlo, toma su tiempo. Durante este tiempo he tratado de mejorar tanto el contenido, la iluminación, la edición, todo. Entonces bueno, dejemos eso por un lado, estoy muy contenta de estar acá de vuelta, gracias a Dios estoy acá de vuelta. Si se lo permite, quiero proseguir con el canal. Quiero tratar de hacer videos como tipo vlog, si alguno de ustedes me ha sugerido, que por el tiempo y por la pena también no le voy a mentir, no lo he hecho. Actually, una vez grabé un vlog, pero siento que no me quedó bien, entonces mejor ahí lo tengo guardado, pero no lo he subido. Lo subí, creo que lo suba, pero si esos son los planes, como les digo. Créanme que yo tomo las sugerencias que alguno de ustedes pues me dice, por ejemplo, de que cambie de fondo, porque a veces quizás se puede haber aburrido, pero a veces es un poquito complicado eso, a veces uno no tiene espacio, entre muchas cosas. No sé si lo han notado, pero estuve trabajando en el banner del canal, nueva intro, outro. Pues bueno, aquí queriendo tratar de mejorar tanto el contenido como pues la edición, para que ustedes pasen un buen rato aquí en YouTube. Y pues si les pude ayudar en alguno de los videos que subo, pues muchísimo mejor. Y pues nada, hasta aquí este video, de verdad espero contar con su apoyo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Entonces, como siempre, si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal si no lo has hecho, y dejarme tus sugerencias de videos que tú quieres ver en este canal. Bye, y nos vemos en el siguiente video.